Entre cerros y llanuras Y entre cantos destorzar Un vergel en tierra dura Un regalo celestial Tus riquezas nos dan vida Y me inspira un cantar Nazareno de las islas Nazareno de la mar Te busqué entre las olas Y encontré mi camino Como fuente de agua viva Te reflejas en el mar Una isla es tu santuario Vamos todos a rezar Guarda Dios a tus devotos Que venimos a Caguay Nazareno de las islas Nazareno de la mar Te busqué entre las olas Y encontré mi camino Nazareno de las islas Nazareno de la mar Nazareno de las Islas Ant quarter